les bendiga doy gracias a Dios nuevamente por estar en este lugar y sean bienvenidos cada uno de ustedes que el Señor me les bendiga de una gran manera un gusto de verlos nuevamente ya lo extrañaba yo abriendo nuestra Biblia en Salmo 34 alabamos a Dios gracias a Dios por un nuevo día Dios nos ha arreglado un nuevo día un nuevo amanecer porque a Él le ha placido y demos gracias a Dios por darnos vida y salud lo más importante tener la salud estamos millonarios porque hay millonarios que están desahuciados de morir darían todo el dinero que tienen por tener vida y salud gracias a Dios todo poderoso entonces leemos Salmo 34 la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendiciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma la oirán los mansos y se alegrarán en grande ser a Jehová conmigo exaltaremos exaltemos a una su nombre busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que me miraron a Él fueron alambrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias hasta ahí le doy una pequeña oración a Dios que sea tomando el control de mi vida toda una sola voz Padre amado estoy delante de tu presencia estoy delante de ti una vez más dándote gracias gracias Padre porque usted me ha traído a este lugar de nuevo porque yo convirtí usted lo sabe bien usted conoce lo que hay dentro de mí yo te decía Padre amado como extraño estar en tu casa como extraño estar en tu casa dándote la gloria y la honra a ti cantando esas alabanzas glorificar de tu nombre gozarme con mis hermanos y una vez más Padre aquí me ha traído en esta hora Padre como al control de mi vida que no sean palabras de hombre sino palabras tuyas si usted pone dos palabras en mi labio Dios mío ayúdenme a hablar con poder y autoridad pero con amor dame esas fortalezas Padre amado en esta hora que no sean con mi fuerza y no con tu fuerza estoy en tus manos bendito Dios que te testimonio Dios mío que aquellos personas hermanos que escuchen Dios mío crezcan y crean en ti al Dios todopoderoso al creador de los cielos y la tierra el que nos formó gracias Padre a ti te lo pido en el poderoso nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén amén demas una fuerte palma al Rey del Rey y Señor del Señor porque se merece todo un abrazo de Dios mis hermanos como extraño estar aquí no ando un poco bien pero tengo bien y saludo más importante ando tengo una infección en el oído muy adentro que ese doctor que nomás que se ve con un telescopio dice que no puedo dice que tengo que estar relajado porque cuando comienzo a hablar me seca la boca y la cabeza me empieza a doler y el piso me lo mueve pero Dios es el que da la fuerza y la fortaleza y yo creo en Dios todopoderoso bueno empecemos mis queridos hermanos recuerdo antes de caer de la cárcel durante dos meses antes yo le pedí a Dios Dios mío permítame ir a visitar presos a visitar pero no a quedarme una semana antes Dios me dio una visión que está en ese lugar en medio de muchas personas ahí y yo bien feliz y gozoso pero yo no podía entender todavía recuerdo que luego les di a mi pastor a mi mamá a mi esposa a mi hermano Martín fíjense que tuve esta visión que iba a las cárceles y había muchas personas ahí yo bien feliz y así empezó el último servicio que tuvimos aquí ese día una hermana allá y las hermanas estaban practicando cantar le decían a mi hermana yo voy a aprender de curista porque yo no voy a estar aquí por esto estoy con usted mañana quien sabe y así soy Dios en el trabajo también y ahorita platican una persona y hoy estoy aquí mañana quien sabe la gloria no me entiende porque yo soy inolvidable cuanto la gloria a Dios ese día en el trabajo en la oficina tenía una un escritorio tenía una bolsa de comida un plato de comida una bolsa blanca y dije para esta me la llevo y no no fue así se quedó porque Dios ya tenía el propósito porque ese era el blanco donde Dios me iba a llevar llegué a mi casa me estoy a bañar y me sé a cantar adiós y dije mi lonche se me quedó ahorita voy por él y dije no hay que se quede y yo no voy subí a mi cuarto me senté y traigo un chorro y aquella voz me dijo ponte el pantalón y yo volteaba algo extraño algo diferente en mi vida que nunca yo había sentido eso y me vuelve de repetir ponte el pantalón pues me lo pongo y yo hice ponte los calcetines y yo traí que ponte los calcetines pues me lo pongo dice Jehová de los ejércitos porque el lugar donde vas está frío o si está frío me pongo una chamarra porque ese día no sea frío comencé a mirar mi esposa las luces en mi casa todas encendidas como si me estuviera despidiendo sentía algo diferente muy dentro de mí que yo no podía entender pero el objetivo era ir al trabajo para allá miré mi casa miré hacia arriba digo salgo pero qué carro me llevo una troca la ven y tú me llevo la ven está en la carretera pasé dos cuadras y están dos policías ahí ahí Dios me voy a regresar para mi casa y aquella voz decía no, no, no dale y pues les doy adelante me toqué otro policía ahí me toqué un policía yo corré un stop sabe que el otro llegué a la luz estaba la policía cuando paré ahí estaba en robo policía también igual cuando miré que se da la vuelta y digo mío este es para mí doblo mano derecha voy a ver Casey que está ahí me paro y no me hace nada y aquella voz no, no, no dale y pues les doy y el policía pasándose Casey bajado que me paro licencia y asegurarse no tengo nada acá no hay dinero ahí está fue y checó y digo oficial ¿por qué me detuvo? era un foco dice de los frenos que no servían está bueno dice voy a la cárcel pues vamos llegué ahí en el 2005 y yo ya era cliente de ahí ya me tenían ahí pero era diferente porque en aquellos tiempos era drogadito de primera y borracho de primera y ahí estuve hermano en esa cárcel frío yo no podía entender me di mañana me declaro culpable y salvo es lo que yo pensaba llegó el siguiente día me llevaron a corte me declaré culpable y ahorita salvo según yo me habla del ICE el día es corte sí usted está agarrado en el 2005 borracho conmigo exactamente ahorita vamos por ti pues aquí los esperan llegó el oficial a 12 días salí de Western City dice ¿tienes hambre? no tengo hambre me llevó a dimos y ahí empezamos y le hablé a la abogada pues estoy aquí dice pues no hay nada que hacer bueno así quedó es lo que el hombre dice que la última palabra tiene Dios me llevaron a marcha en Tabala 5 de la tarde llegué allí allí entro y dije ay Dios mío antes de entrar y dije Dios mío a ti te pedí visitar preso y mirar esa cárcel grande y dije Dios mío que habrá ahí adentro en ese momento empecé a aclamar a Dios y dije Dios mío estoy en tu mano yo me pongo esa cobertura tuya ese casco ese escudo yo me cubro con tu sangre preciosa y estoy en tu mano y no permitas que nadie me pueda tocar llegué hermanos a las 5 de la tarde empezando el día ustedes están enfermos no tengo nada pero yo yo desarmado que es la palabra de Señor solo que ya ve lo que tenía aquí adentro parecía rojo siempre repitiendo casi lo que tenía pero no esto no necesito mi arma luego miré así uno con unas camas pero de plástico y dice y esa que será esa mirada bonita para irse al hielo a rebalarse decía Dios los tomos que me llevan me metan al cuarto y frío y me acostaron ahí ¿por qué? porque la cámara tienen dos cámaras y no podían tomarme la foto y le decía yo es que yo estoy feo pero hermoso para Cristo Jesús a las 9 de la noche me sacaron y me llevaron a la máxima seguridad como un criminal así me procesaron como criminal en ese día y venía entrando ese escalón y miraba las cartas y ahí Dios mío estoy en tu mano a ver su voluntad y no la mía llegué ahí en ese cuarto tan pequeño y dije Dios mío estoy para volverse loco pero en ese momento incliné mi rodilla y dije Dios mío gracias 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 por haberme traído a este lugar que estoy en tus manos pero me sentí desarmado al siguiente día conseguí una Biblia gracias empecé y empecé ahora primero y Dios mío por donde empiezo en este lugar proverbio la sabiduría pero es que pidele a Dios porque Él es el que las da y tener fe y no dudar porque si uno duda no más porque así le pasó a quién a Pedro cuando venía Jesús dice Pedro voy dice Jesús ven se bajó de la barra y comenzó a caminar pero qué pasó dudó de la fe y yo esa fe siempre estuvo ahí conmigo y siempre dándole gracias a Dios siempre y empecé a leer la Biblia rápido rápido me la quería yo acabar porque yo no sabía por cuánto tiempo iba a llegar el Dios de los ejércitos que me jala la patilla no, no, no así no se lee así no se lee mi palabra dice mi palabra se saborea como aquel platillo aquel postre de Dios mío perdóname convencele despacio ¿por qué? porque nosotros los seres humanos tenemos diferentes capacidades hay en ese lugar porque muchos nos pueden leer rápido y si voy rápido el que lee despacio no me puede alcanzar y entonces comenzar despacio para ir todos en el mismo canal y así empezó pasó los días y miré allí que salían los cuartos con su la cama tiene un forro y dan un tom mudado y miré que ya se iban y con eso ya se van y yo ¿por qué no salgo de aquí? porque ahí salen cada 24 horas una sola hora y es porque le vaya bien bajé para abajo comencé a caminar en ese lugar un moreno alto que lo miraba yo para arriba así tirándole golpes a la pared diciendo sus malas palabras y yo comencé a caminar me senté en esa van y que se sienta y comencé a hablar de la palabra de Dios comencé a profetizarle lo que él lo que su mamá le había dicho cuando él era pequeño cuando lo llevaba a la iglesia y esa persona empezó a llorar a llorar y a llorar y dice ahora sí yo daría mi vida por aquella persona poderoso Dios le dije porque en Cristo Jesús hay paz hay amor pero nosotros despreciamos el amor de Dios no valoramos el amor de Dios dice gracias gracias porque mi madre me hablaba lo que usted me está diciendo en este momento es lo que mi madre me decía y nadie más sabía solamente yo y Dios y su mamá su mamá murió y se aventó a los vicios a las drogas yo sé lo que estás pasando porque yo pasé también por las drogas pero no sé cuál es un dolor de un ser querido lo que hay ahí adentro solamente el Señor puede curar esas heridas que hay ahí ¿cuánto dan gloria a Dios? porque Dios es el que cura esas heridas Dios es el que restaura y así quedó hermano y a mí me gustaba allí en ese lugar porque ahí mire estudiaba la escritura sin ruido y sin nada pero le pedí a Dios Dios mío yo no vine a estar encerrado yo vine a predicar tu palabra porque yo iba a llenar un papel para quedarme allí pero una noche orando en ese lugar tan frío hermano que esas las ventilaciones hasta zumbaban ahí y un ese frío temblado comenzó la garganta doble así y Dios mío dice tu palabra que en esa cruz llevaste toda dolencia que por tus llagas hemos sido curados yo creo en esa palabra y no permita que yo me enferme aquí en este lugar el otro día miro sin nadie poderoso Dios me llevan a otro lugar porque yo no vine a estar encerrado donde hay 80 personas todos hablando pura cosas del mundo cuando digo cosas del mundo se refiere a todo porque lo primero que aprendemos nosotros son las cosas malas las cosas buenas siempre las hacemos a un lado llegué allí subí ese escalón y para arriba esa celda comencé a observar cada uno dos morenos dos niños un americano uno de Chihuahua y uno de Honduras comencé a mirar cada uno y allí aprendí a mirar cada persona y saber cómo era cada uno y empecé a leer y a esas personas en las noches cristando jugando ajedrez pura cosa mala y a Dios mío tuyo el poder yo soy tu hijo soy tu siervo allí aprendí a enfocarme en lo que estoy ahí aprendí a concentrarme en lo mío y dejar que ellos hicieran lo suyo y recordaba a Dios mío en mi casa cuando era tu palabra mis hijos se ambullan y decían cálmense cállense por favor estoy leyendo las palabras de Dios váyanse a otro cuarto y allí aprendí también a eso concentrarme en lo mío cada quien en lo suyo y decía uno estos son estas personas todas las noches no duermen toman un café se meten un café por la nariz y bueno es lo que usted dice y allí empecé a clamar a Dios Dios mío soy tu siervo ayúdame no me dejes solo ni un instante ni un segundo y Dios cumplió ahí estuvo siempre al pie de mí y el ejército de sangre siempre alrededor mío defendiéndome toda humanidad porque ahí no hay amor allí todo es mental todo es mental allí es otro mundo comenzé a pedirle a Dios esa noche esas personas se calmaron al otro día Dios mío está estirando a dormir comenzé a pedir a Dios y también me diría esa persona del poder de Dios al Dios que yo le sirvo lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible cuánto dan la gloria a Dios al otro día les comencé a hablar de la palabra de Dios también al de Chihuahua y el de Honduras y esas personas también que se sienten comenzaron a sacar todo lo que traían comenzaron a llorar le di miren es el poder de Dios al Dios que yo le sirvo esa persona estaba mal le comenzó a hablar de la palabra de Dios y él ya sabía pero en veces le pedimos a Dios si Dios no nos da lo que le pedimos nos hacemos un lado lo queremos agarrar a Dios como un títere pero no es así todo es al tiempo de Dios no al de uno porque dice la escritura hay un tiempo para todo esa persona bien mal me miró y debo la cena conmigo y yo allí porque todo es mental yo aconsejándome decir si Dios me permite salir aquí yo voy a ir a la iglesia mi esposa ya fue a la iglesia por primera vez que bueno sigan adelante pero la fe en creer en Dios está en la circunstancia más difícil cuando uno debe renegar de la vida y nosotros siempre nos volvemos renegando de la vida siempre que por qué yo porque no es así y entonces luego me dice le chihuahua vamos para el otro lado no yo no lo mando solo primero tengo que pedir permiso a mi creador y empecé ahora esa noche Dios mío yo no vino está encerrado yo vine a predicar tu palabra al siguiente día un hombre un americano llamado llamado Mateo celoso tiene una esposa mexicana comenzada de la palabra de Dios porque allí todos piensan mal piensan que sus esposas las andan engañando o que si están con otro yo mira Owen todos sus malos pensamientos todos sus celos no vienen de Dios vienen del diablo y él empieza a hablar de la palabra de Dios ahí mire porque él era drogadicto yo también era drogadicto de primera porque yo en las bolsas metía el popote y vamos porque lo más no me satisfacía ya empecé a a predicar las palabras de Dios y en eso nos tocó encerrar nuestra vez y ya no me vi cuando dice Elías el otro chico Miguel no recuerdo el otro nombre para arriba para otro cuarto pues para allá me vi y ahí empezó lo bueno nos fuimos llegué a ese cuarto hermano sentí la presencia del diablo algo feo ahí y Dios mío llegué a ese lugar en esa cama en ese cuarto caben 10 personas camino para acá hasta el baño luego hasta otros cuartos caben 20 comencé a observar a cada uno y me daba cuenta cómo era cada uno había uno el smartphone y el BlackBerry así le pusieron a dos uno de el DF de Distrito Federal y el otro de Durán miré una cama y dije esa esa está buena y sí me fui allí me senté y aquel varón que cuando yo me iba a quedar en esa cama arriba tenía su escritorio un lado dibujó una rosa negra y por qué esa rosa negra así está mi corazón dice pero yo nunca había visto una rosa negra y se ven me llevó estaba mandando una carta con esa rosa negra regresamos para atrás le digo mira es que ponernos a pensar o preocuparnos cuando nos digan tal día te vamos a matar así eléctrica hay que preocuparse pero mientras hay la vida hay esperanza estaba yo con él hablando ahí hermano y todos comenzaron a rodearlo comenzaron a profetizarle y esa persona hermano se vuelta para atrás dice me van a dar 27 37 años de prisión mírale es lo que el hombre dice pero la última palabra la tiene Dios el Todopoderoso así dice Dios en menos de 4 años va a salir cuando empecé a decirle así hermano sentí ese fuego del poder de Dios cuerpo sentía como de gallina aleluya esa persona que venía conmigo de Durán no de Chihuahua se fue y comenzó a llorar porque sentía la presencia de Dios porque Dios Todopoderoso es algo tan especial tan bonito cuando uno siente la presencia de Dios que es la que estoy sintiendo siento la presencia de Dios y eso es bonito andar siempre caminando juntito a Dios porque somos que soldados somos embajadores de Dios Todopoderoso y tenemos que estar preparado para cualquier circunstancia que nos presente en la vida cuando le dije en menos de 4 años vas a salir se juega se está espérate espérate antes de que tú vinieras había venido había venido alguien que estudiaba la Biblia dice y esa persona tuvo un sueño dice que iban dos niños pequeños a recibir a la persona que le iban a sentenciar a 27 37 años de prisión dice pero yo en ese sueño me despedía de ti pero la respuesta es que tú necesitas saber Dios va a mandar a alguien dice y ese era yo ese era yo y ahí empecé le dije miren yo no soy pastor yo no soy evangelista yo no soy maestro solamente predico la palabra de Dios yo vine con corazón contento y humillado aquí a enseñarles lo poquito que yo sé el que quiera bienvenido le enseño lo poquito que sé al siguiente día hermano esa persona a la que le dije eso se había quedado así todavía no podía entender llegó el tiempo de su corte lo que le había dicho por medio de Dios se cumplió ahí está la respuesta le dije lo que Dios me dijo que te dijera ahí está pero tienes que controlarte porque eres una persona muy impulsiva todo lo quería arreglar a golpe y así no porque este cuerpo Jesús pagó un precio muy alto por nosotros así está la escritura ¿cuánto dan la gloria a Dios? hermano fue algo tan bonito tan maravilloso decía yo Dios mío gracias por haberme traído aquí a este lugar yo siempre feliz en la vida contento y gozoso porque así es Dios todo poderoso mi fe siempre estuvo allí siempre 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 y en ese día que dormí esa noche el smartphone que le dicen porque él les habló todo todo sabe dice se llama Melchor o sea pido Melchor se llama Hugo dice se va por otro cuarto que este lleva mi gracia y al otro de Durango también que se va ¿por qué? porque me metí en ese territorio me metí en ese lugar en el lugar del diablo pero yo soy embajador de Cristo Jesús se moló dice la escritura ahí empecé hermano empecé con un católico de hueso colorado si hay alguien que así discúlpame pero yo digo la verdad y la verdad duele empecé con un tenía su colección de imágenes empecé a hablarle con puros ejemplos puros ejemplos después con la Biblia comencé a profetizar lo que el señor quería para él recibió en su corazón también le pongo las manos ahí sintió ese fuego de Dios sintió el poder de Dios allí dice nunca me he sentido esto el poder de Dios al que le sirvo y dice que tengo que hacer con todo eso mira yo no soy nadie para cambiar a nadie el que cambia es Dios nosotros somos el barro y Dios es el alfarero pero depende de nosotros como nos queremos dejar transformar